Dios comenzó a tratar con mi vida a través de sueños en las que yo me despertaba llorando, me despertaba muchas veces como desesperada porque eran sueños fuertes. Y yo le decía a Él, prefiero que me digas la verdad, aunque me duela mucho, pero yo te perdoné. Pasó el tiempo y sentí verdaderamente cuando Dios me dice, son eres el tiempo de que salgas de Colombia. Dios, Dios le bendiga, familia RCA. Esto es Radio Se Abierto para usted. Queremos que hoy usted pueda ser bendecida, bendecido, desde su casista. Escuche bien, tenemos a Soner Cabrera que está con nosotros y va a compartir la palabra desde Colombia para el mundo, República Dominicana. Bienvenida, amada. Muchas gracias. Gracias. Sí, de verdad, mi nombre es Soner Cabrera. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bendición, qué bendición. De verdad nos sentimos agradecidas y agradecidos. Y esa audiencia también de escuchar ese poderoso testimonio que usted trae. Y queremos que usted nos hable abiertamente de quién es Soner Cabrera. Claro que sí. Soner Cabrera. Pues para la gloria de Dios. Soy evangelista del Señor. Vengo trabajando con el Señor ya hace unos 10 años. Conociendo a Dios, tengo 15 años ya. Tengo un matrimonio. Tengo cuatro hijos. Ya todos están adultos ya. Ok, ya hombres y mujeres. Tengo tres mujeres y un varón. El varón ya está casado. Y las tres niñas todavía las tengo en la casa. La segunda tiene 22 años. Y la tercera un par de gemelas que tienen 18 años ya cumplidos. Qué bendición. O sea, Dios la ha bendecido con una gran familia. Valiosa. Claro que sí. Hablemos de su vida antes de venir a los pies de Cristo. Porque usted me decía fuera de cámara que usted tiene 15 años en el evangelio. Hablemos de esa experiencia que usted tuvo fuera. Bueno, sí. Yo fui siempre una mujer de mi casa. Fui una mujer que siempre estaba dedicada a las áreas del hogar, de la casa. Vivía con mi mamá, mis hermanos, mi papá. Y pues ahí en mi casa pues yo aún no conocía a Dios. No conocía la palabra. Sabía que existía un Dios. Que había un cielo. Pero luego, o sea, yo llegué hasta ahí. Ok. Cuando pasa el tiempo que conozco a mi pareja, mi esposo. Es cuando comienza a llegar la palabra de Dios a mi vida. Comienzo a conocer de que hay un propósito en mi vida. Comienzo a saber de que Dios me llamó a esta tierra. Me trajo para cumplir un propósito. Ok. Una vez que usted acepta el llamado del Señor, ¿cómo fue? Bueno, comencé a escuchar mucho la palabra de Dios. Mi pastor me comenzó a predicar. Y no fue enseguida que llegué a los pies del Señor. Yo escuchaba la palabra. Y Dios comenzó a tratar con mi vida a través de sueños en las que yo me despertaba llorando. Me despertaba muchas veces como desesperada porque eran sueños fuertes en las que yo sé que era Dios llamándome. Cuando comencé a sentir ya el Espíritu Santo de Dios en mi vida, yo comencé a pedirle experiencias a Dios porque yo quería conocer más a Dios. Comenzó Dios a darme muchos sueños de su palabra. Comenzó a mostrarme lo que hoy día estoy viviendo para el Señor. Comenzó a mostrarme una mujer llena del poder de Dios. Comenzó a mostrarme en medio de sueños una mujer predicando en plataformas. Comenzó a mostrarme una mujer ministrando personas, colocando mi mano a los enfermos. Y yo decía, Señor, yo sé que tienes algo grande para mi vida. Porque ya yo comenzaba a entender que Dios me estaba llamando. ¿Entonces su familia? ¿Hay algunos que son cristianos? Bueno, mi familia. Mis cuatro hijos son cristianos. Ellos son un ministerio de alabanza. Mi hijo mayor, él es pianista. Le gusta toda la área de la música cristiana. Mis tres hijas son salmistas. Ellas pertenecen al grupo musical de la iglesia. Ellos tocan instrumentos. La segunda lleva la voz mayor en el grupo. Una es la baterista, la otra toca las congas. Pero le servimos a Dios. ¿Qué tan fuerte ha sido su proceso en el Evangelio? Bueno, he tenido procesos muy fuertes. Cuéntenos. De verdad. De verdad que he pasado momentos de mi vida, muchas veces, ¿cómo decir? Puedo decir, puedo decir, tirada en el piso, llorándole a Dios, porque los procesos han sido bien fuertes. Bien fuertes. Entonces, creo que uno de esos procesos me llevó a levantarme y a creer en la mujer que soy en Dios. Háblame de ese proceso, que usted pueda dejar dicho que, y la audiencia, de ese proceso que hoy usted dice, valió la pena pasar ese proceso. De este proceso que me golpeó fuerte, valió la pena. Y hoy, a la audiencia te puedo decirle, puedo certificarlo para muchos que están pasando ese proceso, se puedan levantar. Bueno, claro que sí. Yo le comentaba a mi hermano, que está conmigo, el que me está guiando aquí en República Dominicana. El proceso más fuerte de mi vida fue una infidelidad. Ok. Ese ha sido el proceso fuerte de mi vida. De ahí me refugié mucho en Dios. Conocí que Dios es la única persona fiel en la vida. Y sentí que en medio de ese proceso mi vida había caído en pedazos. Comencé a experimentar cómo se siente una mujer cuando es engañada. Comencé a sentir cómo es, o sea, cómo llega uno a sentir el corazón cuando una mujer es engañada de esa manera. Pero ese ha sido el proceso más fuerte de mi vida. Pensé que yo iba a llegar hasta ahí. Por eso, nos gustaría que usted nos exprese cómo usted pudo rebasar. Porque así como usted, hay personas que actualmente están pasando por esa misma situación. ¿Cómo usted pudo rebasar esa infidelidad? Sí, claro que sí. Yo, al momento que el Señor me muestra, me muestra lo que está aconteciendo alrededor de mi vida, yo comienzo a preguntarle a Dios qué está pasando. Pero lo que pasa, lo que sucede es que nosotros las mujeres, como por ahí dice, que tenemos un sexto sentido. Ok. Ya yo venía sintiendo como que algo no estaba bien. No estaba normal. No estaba normal. Y pues comencé a orarle mucho a Dios y a hacerle muchas preguntas a Dios, porque a veces acontece, es que pensamos que somos nosotros. Ok. Pero comencé a decirle a Dios que fuera claro conmigo. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios me mostró la escena. Dios me mostró lo que estaba aconteciendo. Cuando es así, llega el momento en que yo reúno, yo reúno a mi pareja. Comenzamos a hablar y a medida que voy hablando con él, voy orándole a Dios que le vaya tocando su corazón, porque yo quería la sinceridad. Dios me respaldó, Dios me ayudó mucho y logró ser sincero conmigo. Ok. Una vez que usted se da cuenta de la infidelidad, Dios se lo revela por usted, o sea, manipuló su celular, se dio cuenta por el celular. ¿Cómo fue? No. Dios me lo revela a través de un sueño. A través de un sueño. Ok. Pero cuando usted le cuenta el sueño a él, me imagino que usted le encontró el sueño a él. Claro que sí. Cuando usted le cuenta el sueño a él, ¿cuál fue la reacción de él? No. La primera reacción de él fue negativa. Negativa. Rotundamente. Fue rotundamente negativa. Pero, como yo sabía, ya yo venía de oración, ya yo venía. Y yo como esa mujer sabía, fui hablándole, no con rabia, ni tampoco de pronto con alguna grosería o algo así. No, yo solo le pedía que fuera sincero conmigo. Hasta que Dios tocó su corazón, o Dios hizo algo en él, y fue revelándome, fue revelándome la acción. Ahí sentí que mi corazón se había partido. ¿Cómo le confiesa la verdad? Bueno, él me confiesa de que sí había alguien, de que sí había alguien, y yo sentí que me quedé sin palabras. Pero, ¿eso pasó siendo usted evangélico, cristiano? Claro que sí. ¿Sí? Ya sirviéndole a Dios. Wow. Yendo a las plataformas, sirviéndole a Dios. Ya siendo ministros. Ministrando a Dios. Wow. Pero, algo que se me olvidó decirle es que, él no, él no está en los caminos del Señor. O sea, actualmente está apartado. Actualmente está apartado. Él es bautizado, pero está apartado. Está apartado. Una vez que usted se da cuenta, ¿no buscó la forma de tener una reestructuración en el matrimonio? Sí, claro. Yo, al momento que yo le decía a él que fuera sincero conmigo, porque yo era capaz, era capaz de perdonar su infidelidad. Ya sabiendo que Dios ha colocado un corazón muy humilde en mí, siento que soy una persona fácil para perdonar. Yo le decía que si él me era sincero, yo le perdonaba. Exacto, fue así. Esa era su conversación con él. Sí, sí, porque una de las cosas que no me gusta es la mentira, no me gusta es la mentira. Y yo le decía a él, prefiero que me digas la verdad, aunque me duela mucho, pero yo te perdono, pero no quiero la mentira. Él decidió decirme la verdad. Y una vez que le dice la verdad, entonces él se aparta. O ya la reacción suya no es la misma en casa. Cuando él me dice la verdad, exacto, ya la reacción no es la misma. Como le decía, mi corazón se entristeció, era un dolor fuerte. Y yo comencé a pensar, como te decía ahorita, aquellas mujeres cuando son engañadas, cuando están viviendo un proceso de infidelidad, yo podía sentir y pensaba mucho. Y sentía que tenía doble dolor en mi corazón porque yo conocía muchas mujeres que habían sido engañadas por sus hijos. Y yo lloraba por muchas cosas, por la infidelidad, por muchas mujeres que han sido engañadas. Y lloraba porque yo soy una mujer que siempre me he guardado para Dios y una mujer que me he dedicado a mi hogar. Entonces, lloraba por eso porque cuando acontecen estas cosas, uno como que dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Si yo te estoy sirviendo, yo estoy haciendo tu obra. Pero entiendo que hay procesos en nuestra vida que nos ayudan a acercarnos más a Dios. ¿Qué tiempo hace ese proceso? Ese proceso hace por ahí como unos dos o tres años. O sea, está reciente. Está reciente. Ok. ¿Cómo ha manejado este proceso en cuanto a la búsqueda con el Señor, sus hijos? Bueno, cuando ya decidimos que íbamos a seguir adelante, el matrimonio, la familia, yo decido refugiarme mucho en Dios, me refugio mucho en Dios, vengo mucho a Dios porque de ahí en adelante he tenido la seguridad de que Dios es, o sea, Dios para mí es todo. Ok. Dios para mí es todo. Entonces, he decidido levantarme y caminar sirviéndole a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todo. Y le he dicho a Dios de que he pasado por tantos procesos que yo digo, Señor, me falta un proceso. Y es el que de pronto arrancarme a un ser querido muy cerca es lo que me hace falta, pero procesado he sido fuertemente, digo yo, en todas las áreas. Ok. ¿Pero no ha pensado ya unir ese vínculo matrimonial de nuevo? Sí, claro. ¿Sí? Claro. O sea, de su parte sí. De la parte de él, ¿qué dice? Bueno, yo, como toda mujer, quiero mi hogar restaurado, quiero un hombre que tenga a Dios en su corazón. Porque ya cuando el hombre tiene a Dios en su corazón, ya se aparta de todas estas cosas, de todos estos pecados. Y pues anhelo de que mi hogar sea diferente. Queremos que esa audiencia que está ahí escuche la palabra de la unjida. Y usted que está ahí en casita y mujeres que están pasando por esta situación, queremos que usted no se mueva, no se mueva. Porque lo que está hablando la unjida es algo verídico. ¿Cómo su familia la aconsejaba? ¿A favor o en contra? Bueno, mis hijos, ellos siempre estuvieron a mi lado. Sí, siempre apoyando. Ellos me vieron llorar, ellos me vieron muy triste, dolida. Algunas veces mis hijas lloraban conmigo. Ellas también el proceso la golpeó fuerte. Yo sentía que tenía como que mucha carga porque aparte que tenía que orar por mi vida, de que Dios me fortaleciera en ese proceso. Estaba orando también por mis hijos que estaban siendo golpeados también por esto. Y mi familia, mis hermanas, una con la cual yo cuento mucho, me apoyó mucho, me ayudó a levantarme. Este proceso pues no lo comuniqué mucho. No lo comuniqué mucho con otras personas. Mi pastor me ayudó mucho. Yo sentí que estuvo de mi parte, a pesar de que él es el papá de mi esposo. Oh, ya. Entonces, sentí mucho el apoyo, la oración. Y hoy día yo estoy fortalecida. Tengo, yo siento que esa área Dios la ha fortalecido mucho. En verdad que aquellas mujeres que han pasado por este proceso, hoy yo le invito a que no se olvide de que Dios siempre está ahí. Dios siempre va a estar presente en medio de una infidelidad, en medio de todas estas situaciones que llegan a nuestra vida. Dios nos levanta porque somos mujeres llamadas para servir a Dios. Si él viene humillado, su esposo, pidiéndole perdón para una reconciliación, ¿cuál sería su reacción? ¿La aceptaría? Yo le he dicho a Dios que quiero a ese hombre convertido. Nosotros no nos hemos apartado, nosotros estamos en casa. Tenemos una vida, hay de pareja, pero ya sabes, no es igual. Ok. Porque yo pienso que ya la confianza no es igual. Pero yo sé que Dios puede hacer algo especial. O sea, usted vive en la misma casa, ¿verdad? Claro que sí. Pero separado. Yo le llegué a perdonar a él. Yo le llegué a perdonar. Estamos viviendo, estamos con nuestros hijos y estamos ahí. Pero, o sea, el anhelo de mi corazón es que Dios haga algo en su vida. Ok. Pero él está apartado de los caminos. Él está apartado. Ok. Usted le pide a Dios que Dios lo retorne al camino para que pueda ser el hombre de Dios que él era. Así es. Sí. Yo le pido tanto a Dios. ¿Cómo era su relación antes de él caer? Bueno, mi relación con él, al principio, excelente. Muy lindo. Claro. ¿Cuándo usted comenzó a ver la baja de él? O sea, donde ya no le está tratando con amor, con esa delicadeza, con esa entrega. ¿Cuándo usted se da cuenta de eso? Bueno, yo me doy cuenta porque, como te dije ahorita, nosotros tenemos como que, no sé si es cierto, ese sexto sentido de toda mujer, que cuando su esposo le está engañando, sentimos algo en nuestro ser. Muy, muy, muy dentro de nosotros sentimos algo y siempre sabemos llegar y definir, decir, aquí hay algo que no está bien. Yo me doy cuenta y yo decido llevar, seguir siendo la misma. ¿Él se iba? ¿Llegaba tarde de la noche? Este, no. La que se iba era yo, porque yo era la que salía. Yo era la que, como te digo, yo soy la que salgo a servirle a Dios. Soy la que siempre voy a las campañas, a los servicios, a las actividades. Él siempre se mantenía ahí. Solo que él, como podamos decir, aprovechaba ese momento. Ok. Entonces, usted se iba para su campaña y él se iba a disfrutar, a estar tranquilo por ahí. Digámosle que sí. Y sus hijos, ¿actualmente estudian, están preparándose en cuanto a universidad? Sí, mi hijo mayor, él ya está casado, ya tiene su hogar, vive separado de mí, con su esposa. Mis tres hijas todavía continúan conmigo. Sí, la segunda, ella está estudiando enfermería. Ya le faltan solo dos módulos para terminar. Las gemelas están estudiando, una está estudiando aviación y la otra está estudiando inglés. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le parece la isla, República Dominicana? Ya que usted viene de Colombia, ¿primera vez en República Dominicana? Sí, primera vez. Primera vez en República Dominicana. Y pues me ha gustado mucho, me ha gustado, el Señor me ha honrado de una manera que Dios sorprende a uno de verdad. ¿Verdad que sí? Pero sí, me he encontrado con muchas personas de Dios, personas con ministerio, con el Espíritu Santo, personas que me han ayudado mucho y doy gracias a Dios por esas personas que Dios les bendiga poderosamente. Conocido, personas de gran corazón aquí en República Dominicana. Y el venir acá también fue otro proceso. Sí, qué tan fuerte, cuéntanos. El venir acá me costó también lágrimas, me costó oración, me costó pagar precio. En Colombia yo estaba, hace dos años, orando por el viaje. Primero, el viaje no era para República Dominicana, el viaje era para México. Resulta que cuando yo voy a sacar el pasaporte, estaba viviendo el proceso que ella le estaba contando. Y voy a la cita del pasaporte, pero no era todavía la voluntad de Dios de que yo saliera de Colombia. Cuando voy a la cita, me niegan el pasaporte, estaba teniendo problemas de huellas, me niegan el pasaporte. Y aún ahí todavía Dios no me había mostrado lo que estaba aconteciendo con mi familia. Yo llorando, porque el personal encargado me pasaba de un cubículo a otro. Pero hubo un momento en que me dejaron sola, en una habitación me dejaron sola. Yo comencé a derramar mis lágrimas y a preguntarle a Dios el por qué estaba aconteciendo esto, el por qué no me iban a probar el pasaporte. Y en medio de un llanto, le comienzo a decir eso a Dios. Y Dios comienza a hablar a mi vida. Y Dios me comienza a decir, yo te voy a mostrar por qué todavía no es el tiempo. Wow. Cuando paso, cuando pasa, digamos por ahí unos 15 días o cuatro semanas después, es cuando Dios me comienza a mostrar el por qué yo no podía salir de Colombia todavía. Y es el proceso que te venía contando. No me dan el pasaporte, no me aprueban el pasaporte. Yo voy, me voy triste para mi casa, me voy llorando. Porque yo tenía el anhelo. Yo digo, Señor, yo te estoy sirviendo aquí en Colombia. Y quiero ver lo que tú me has dicho. Porque Dios, a través de muchos profetas y a mi vida, ha hablado a que Dios me va a llevar a naciones. Yo quería que ese fuera el tiempo. Pero todos sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Cuando pasa el tiempo, yo sigo orando y sigo orando. Y le comienzo a decir a Dios, Señor, no me voy a desesperar. Yo voy a esperar en ti. Voy a esperar el tiempo. Así que pasó el tiempo. Y sentí verdaderamente cuando Dios me dice, Sona, eres el tiempo de que salgas de Colombia. Me muevo nuevamente. Comienzo a hablar con mi pastor. Y me muevo nuevamente a lo del pasaporte. Cuando voy a la cita del pasaporte, eso fue rapidito. Es porque ya había un propósito. Es porque ya Dios había hablado a mi vida de que ya era el tiempo de salir. Qué bendición. ¿Y cómo la ha acogido la gente aquí en República Dominicana a los lugares que usted va? Las iglesias. ¿Cómo la tratan? Bueno, República Dominicana tiene muchas personas de que hoy no quieren que yo me vaya todavía. De hecho, por ahí me están diciendo que mueva el vuelo. Pero allá en Colombia hay una familia que me dice, Mami, ya yo quiero que tú vengas. Entonces, de pronto llegó un momento en que pensé. Yo dije, sí, voy a mover el vuelo. Son muchos los pastores que quieren que regrese. Dios ha hecho a través de mi vida muchas cosas. En la iglesia que he visitado, Dios me ha respaldado mucho. Entonces, los pastores han visto esa gracia de Dios en mi vida. Dios ha hablado a través de mi vida a los pastores, a las congregaciones aquí en República Dominicana. Guau, qué bueno. Qué bendición, amados. De verdad que es una honra, un privilegio para nosotros tener a Soner aquí, contándonos su experiencia maravillosa, la cual Dios le ha dado. Su consejo para esa audiencia ahora misma que le está viendo. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, mi consejo para, son para aquellas mujeres. Yo siento que Dios a mí me llamó y de hecho me profetizó de que muchas mujeres están esperando, están esperando por mí. Porque Dios me ha levantado para que en este tiempo aconseje muchas mujeres. Entonces, mi consejo hoy es que si tú estás pasando por algún proceso de tu vida en la que has sido de infidelidad, quiero decirte de que no temas, no sientas desmayar ni caer. Porque somos mujeres fuertes, somos mujeres que cuando determinamos levantarnos en Dios, nos levantamos y sabemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios siempre tiene la mano extendida para levantarnos en medio de un proceso tan fuerte como este. Amén. Bien, qué bendición familia tener a Zoner, de verdad, un privilegio para nosotros. Así como usted estuvo hasta el final, queremos que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, comparte, comente y suscríbase. Active la campanita de notificación y el video que está saliendo a continuación, dele para que pueda ver más de RCA. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Este video que acabaste de ver está en nuestro canal de YouTube y lo vas a encontrar como RCA Radio Cielos Abiertos. Y te voy a invitar a que te suscribas, comente y comparta, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.